Mírame, mami, me siento mal Estoy muy caliente, ¿qué pasará? Tranquilo, bebito, ya está aquí mamá Voy a cuidarte, no temas más Está sirviendo, eso no está bien Voy a acostarte, te acompañaré Esta toallita fría está Me mejoraré, papi, no te preocupes más Veamos tu fiebre, la boca abrirás Calma, bebito, te voy a cuidar Vuelo, mamita, fuerte seré Con sus cuidados seguro estaré Mírame, mami, me siento bien Tú me cuidaste y ya me alivié Fuiste valiente, qué orgullo nos das Cada que pase te vamos a ayudar